Este era yo antes de emprender. Me encanta y les puedo decir que me fascina la música. Quise tocar en varios escenarios, quise ser músico, pero no faltaba el amigo o el familiar que decía, eso no lo vas a poder lograr. Pero simplemente lo que hay que hacer es vencer ese miedo. Yo te puedo decir que dejar la carrera de ingeniero no era algo que realmente le hubiera gustado a mi familia y sobre todo porque ya había estudiado en una muy buena escuela y un proceso de hasta trabajar en la industria. Pero lo más fuerte era que yo estando en la empresa o en la industria no me sentía bien, realmente no me sentía yo, me sentía triste. Y a lo mejor tú eres una de estas personas que ya estás cansado de estar trabajando para alguien o en una empresa o llámese en lo que sea. Y siempre has tenido el sueño de poner tu propio negocio, ser un freelance, todo lo que conlleva a que seas tú tu propio jefe. Hoy en día es mucho más fácil. Sí, pero el miedo jamás nos deja. Eso déjenme decirles. El miedo siempre va a estar constante. Aunque sea más fácil hoy con las plataformas, redes sociales y que estemos totalmente en constante movimiento, sí, te hace a que puedas emprender más fácil. Porque la gente puede conseguir ya diseñadores, fotógrafos, videos, todo este tipo de cosas. Pero el vencer el miedo al que dirán, eso realmente es un trabajo tanto interno como tuyo. Yo solamente te puedo decir que te olvides de lo que pueda pasar. Les hablo de mi experiencia. Cuando quería abrir el canal de YouTube, me tardé tanto tiempo en hacerlo que era porque, ay no, es que no tengo la cámara perfecta. Es que no tengo buena iluminación. Es que no tengo buen equipo de audio. Es que, y siempre había un pero que yo mismo me estaba poniendo. Realmente lo único que era, era miedo a qué iba a pensar la gente, que había dejado la carrera, que había dejado mil cosas por simplemente perseguir a lo mejor un sueño y que para muchos era un sueño, pues muy loco, ¿no? Lo único que te puedo decir es que tú tienes que romper todas estas barreras. No hay de otra. Si realmente quieres ser feliz y no estás siendo feliz en el punto o en el lugar en donde tú estás, solamente déjalo. Busca lo que te apasiona, busca lo que te hace feliz y hazlo. No importa que al principio sea malo, que al principio sea bueno. O sea, ve mi primer video. O sea, mis primeros videos eran muy malos. Yo no sabía hablar a la cámara, me tardaba y aún así me sigue fallando. Realmente sigo cometiendo errores como este, ya ven. Pero al final de cuentas lo que tienes que hacer es vencer ese miedo, vencer tus propias barreras y estar grabando. Emprende. El emprendimiento es la mejor recomendación que yo te puedo decir. Tú tienes tu tiempo, tú tienes tus reglas, tú tienes todo. Pero si te detienes a crecer, a moverte, a buscar lo que te apasiona, por lo que van a decir tus amigos, tu familia o personas que realmente no agregan mucho a tu vida, híjole, qué triste. Porque estás frenando a lo mejor algo que puede ser muy grande y que puedes compartir con alguien más. Así que no lo dudes, hazlo. Si tienes esa espina de emprender, de buscar y de hacer crecer lo que tú eres, que te va a hacer feliz, hazlo. Y de otra, amo la fotografía, amo el cine. Y por eso, hoy en día mi vida, mi empresa está alrededor de esto. Y soy feliz. Ya no veo la fotografía y el video como, ah, es que es mi chamba. Lo veo como mi pasión. Lo amo, amo hacer esto. Y no te puedo decir qué satisfacción más grande puedo tener. Porque, híjole, me siento completo en lo que hago. Y el buscar mi felicidad fue lo más importante que yo pude haber hecho. Así que, olvídate de esos miedos. Rómpelos, vénselos. Sal adelante, búscalos y consigue lo que quieres hacer. ¿Cómo vencer los miedos? Eso es otro punto. Lo único que necesitas, luchar contigo mismo y busca un paso a la vez. No te quieras comer el mundo en lo primero que hagas y digas, no, sí, mañana voy a empezar con una meta súper amplia y grande. No, la estrategia está en hacer metas pequeñas. Si no, te vas a frustrar. Eso es la regla para el emprendimiento. No frustrarse. Metas pequeñas y vas a ir viendo poco a poco el crecimiento. Avanza, avanza, avanza. Por ejemplo, en el canal de YouTube, yo ya quiero conseguir 100,000 suscriptores. No los he conseguido. Ok. Me frustro y entonces dejo de grabar. Pero no, lo que tengo que hacer es, quiero que en esta semana conseguir 10 suscriptores nuevos. Ya lo logré. Mi alegría sube. Mi autoestima sube. Estas metas pequeñas me van a ayudar a que esté en constante crecimiento, crecimiento y crecimiento. Venciendo mis propios miedos y simplemente logrando mis objetivos. Y el que van a decir la gente, solo te puedo decir que siempre van a seguir hablando. Mal o bien de ti. Entonces, simplemente diles, ok, gracias, gracias por tu comentario. Malos comentarios siempre vamos a tener. Pero, te van a hacer crecer. Porque tú vas a analizar y tú eres tu autocrítica. Vas a poder revisar que si tu trabajo está bien o no está bien. Si no está bien, cámbialo y corrígelo. Fue un buen comentario. Porque te hizo ver tus errores. Pero, si es una persona que te está diciendo, no, no lo hagas, que flojera, para qué, no te ves bien, etc. Desechalo. Es una persona que realmente, pues, no aporta nada a tu profesionalismo. Si te gustó este video, no olvides darle like y un clic a la campanita. Para que te lleguen más información sobre este tipo de tips. Yo soy Chuck Ross y lo único que te puedo decir, vence tus miedos. Y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Suscríbete al canal!